Shakira podría tener una relación sentimental con Jimmy Padler, de los Miami Heat. Él la hace reír y ella está feliz cuando está con él, comentan diferentes medios. La cantante y el jugador salieron en Londres para una cita discreta en un restaurante el pasado 12 de julio, según cuenta el medio E-News. Este muro informativo explicó de una forma detallada cómo fue la cita que tuvieron los dos protagonistas en Londres. La cantante y el jugador Jimmy salieron en Londres para una cita discreta de la que habla todo el mundo. Dice que Jimmy hace sonreír a Shakira, que ella está feliz de pasar tiempo con él, que se conocen de hace muy poco y que se siguen en redes sociales. Toda la prensa está poniéndole novio a Shakira, el último medio en apuntar que podrían estar juntos, que efectivamente Shakira y Balder han salido varias veces, pero que todavía es demasiado pronto para saber si hay potencial a largo plazo. Dime en comentarios qué piensas y suscríbete si no lo estás para más noticias.